Encontraron el cuerpo de Sheila. Sheila estaba muerta. La asesinaron. Ustedes van a ver, a ver, si yo puedo desde aquí darles una precisión del lugar. Miren ahí que van a ver dónde termina la línea de edificación del predio. Al lado hay una fábrica. El lugar donde se encontró es una pared. Ahí está, ahí vamos a ver a la policía. Ahí está bajando la policía, miren. En esa línea de edificación que no está terminada había una camioneta blanca y en ese lugar, entre la edificación del predio y donde hay una camioneta abandonada, ahí encontraron el cuerpo de Sheila Ayala. Estamos mostrando en vivo y en directo cómo están trabajando los peritos y tomando las primeras fotografías. Esta imagen que estamos mostrando es una imagen fundamental. Ahí van a ver cómo la policía está tomando las primeras fotografías y están registrando el lugar donde encontraron el cuerpo de Sheila. Fíjense cómo el policía se saca la remera para no dejar sus huellas dactilares y palmares en el lugar para poder seguir trabajando. Son policías de investigaciones. El cuerpo de Sheila, repito, estaba en ese lugar como habíamos marcado. Si ella no la había sacado alguien por la fuerza desde el portón principal, la duda de los investigadores desde un primer momento era ¿qué pasa si Sheila no salió del predio? Si siempre estuvo en el interior del predio. A partir de ahí, el sospechoso era directamente alguien que vivía dentro de ese lugar. La parte de la investigación que se orientó hacia ese lugar no se equivocó. No se equivocó. Porque dijeron, Sheila no salió del predio. Tiene que haber alguien que viva dentro del lugar que haya raptado la nena y la haya asesinado. Y es lo que ocurrió. Ahí lo vemos al perito. El perito está mirando hacia abajo porque no está terminada esa pared. Van a ver en el techo que hay algunos ladrillos, lo que demuestra que la pared todavía estaba en construcción. Hay una parte de una reja. En ese hueco de esa pared a medio construir hacia la derecha del frente principal y lindante con un paredón de una fábrica donde había una camioneta blanca. En ese lugar estaba el cuerpo de Sheila Ayala sin vida.